Vengo por la revancha, la última vez no tuve la oportunidad de poder terminar mi show porque la vejía me interrumpió Pero esta vez vengo con todo y estamos aquí en Ganas Auto en el Monte Ma, que encontré el carro para mi men, este cómprame, este quiero que me compres No mi amor, este, yo quiero este carro No, yo quiero la troca wey ya te dije ¿Cuánto vale este pinche carro? Te lo voy a pagar, 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 te lo he contado, te lo he contado, a mi no me gusta fiado Hola que tal mi gente, estamos en Ganas Auto en la ciudad del monte, con Tengo Talento, Mucho Talento y estamos con Iván de Cigarra, Néstor Aguirre Coronada de Estrella, ni respirar Bastago de mi pensamiento en la selve tu aroma soy Pero anoche estuvo buena la parranda Mi nombre es Jaime Batre y mi talento es bailar ¿Tienes talento? Mucho talento Nunca, nunca puedo participar eh, nunca puedo terminar mi show, nunca puedo terminar mi show ¿Qué puedes hacer tú? No me haré ni bailar ¡Esto es talento! ¡Esto es talento! Queremos agradecerle muy en especial aquí a todos los caballeros, en especial al señor Don José, al joven, por hacernos esta cordial invitación, que espero que no sea la última, y que estamos muy agradecidos por todas sus atenciones, la de todos ustedes.